¡Alektandra! Vamos a estar hablando de Bohemia porque alguien me dijo que Yolanda canta, pero no canta con Chencho el de la esquina. Ella hace dúos con Andy Montañez y de eso vamos a estar hablando. Hoy aquí además Antonio Orozco. Él vino una vez y hablamos de los tatuajes, hablamos de muchas cosas de su trayectoria. Hoy yo le tengo algunas cositas que ustedes van a ver porque él está con esto de que está temblando con la música. Así que yo espero que Yolanda me ayude a ver cómo va a temblar Antonio Orozco esta noche aquí en el programa. Pero Maneco está con la Hot Dog Camp. Esto es nuevo, yo no sabía. De verdad, de reportero. Vamos a ver lo que no tiene Maneco. ¡Ajá! ¡Sabrosito! ¡Ya estamos! Sí, Alejandra, mira. Es que estas transmisiones que votan me ponen nervioso. Siempre tienen un delay. Gracias a los muchachos de Telemundo que esa gente se votan. Son unos expertos haciendo estas transmisiones desde la Hot Dog Camp. Mira, Alejandra, lo que pasa es que tuve que traer en el cajito de todo para acá para buscarme un peso porque las cosas están malas. Y tengo que pagar la luz y el agua y todo eso. Por eso estoy aquí. Pero hice mi trabajo, mi asignación la hice. Conseguí unos videítos ahí porque mira, les voy a decir una cosa. Les voy a dar consejo a la gente. Desde aquí, desde esta sesión, les voy a dar consejo a la gente. Mira, todos esos muchachos, esos muchachos harían nueva ahora. Que comen y no lavan el plato. Lo tiran para que otro lo lave. Dile, señor, si usted come, se supone que usted lave su plato. Y si no, mire este ejemplo que le voy a enseñar. Ponme el videíto ese. Mira. Así es que se hace, caramba. Usted tiene que... Después que usted come, lave su plato. Ahí está. Mira, mira, mira. Y tiene al hijo en la espalda también. Vale, ya hacía mi suerte 70 veces. ¿Viste ese, Alexandra? Tienes que aprender con esa gente. Vale, ya se me su... Mira, Alejandra, te voy a aconsejar algo también. Escúchame, no hagas ejercicio por esta cajetera que te voy a enseñar porque es un peligro. Hay una cabra neuraltécnica. Hay una cabra que parece que no se bebió las pastillas y está neuraltécnica. Para que no haga ejercicio en esa cajetera, ponme el videíto para que ella lo vea. Mira, mira, mira. Señora, ten el cuidado. Malaya, ya se me suerte. Mira el otro. Cógelo. Cógelo para sopa. Ahí está. Mira, ahí le ha cogido impulso y ¡toma! Ahí está. Mira ese, mira ese cómo va. ¡Huepa! No hagan ejercicio en esa cajetera que esa cabra es un peligro, de verdad que sí. Y otro limazo que tengo es para los muchachos, porque yo soy fanático de los caballos, pero les voy a decir una cosa. Los muchachos que tienen la mala costumbre de estar molestando a los caballos. No molesten a los caballos porque les puede pasar esto. Póngelo ahí para que vean. ¡No molesten! ¡Huepa! 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 Para que no molesten. A nadie le gusta que lo toquen por detrás, señores. Así que, Alexandra, te veo que sigo vendiendo... ¡Mirante a Andy Montañé a tocar unas patronales! ¡Andy! ¡Tómate un hot dog! ¡Nos vemos, Alexandra! ¡Ven a ti, Andy! ¡Excelente esos consejos, eso me gustó, que decía ahí que arrancó, Alexandra de Noche, ¡vamos para allá! ¡Aleksandra de Noche! ¡Aleksandra de Noche! ¡Aleksandra de Noche! Y una actitud espectacular, Yolanda Vélez Arcelay, ¡bienvenida! ¡Gracias por estar aquí! Yolanda, adelante. Yolanda, a ti te tienen que echar el piropito por ahí cuando te ves, ¿verdad? ¡Aleksandra de Noche! ¡Venga, Yolanda, de los más guapas! ¡Aquí me marías! ¡Me vino bien! ¡Aquí hacen buenos milagros, ¿sabes? Aquí. ¡El maquillaje! No, no, Yolanda, pero eres una mujer guapísima. Y hay cosas que yo me vine a enterarte sobre ti hace como una semana. ¿Como cuáles? Bueno, tú tienes una buena amiga extraordinaria que se llama Ivon Soya. Mi hermanita. Que es mi pana. Y me contó varias cositas entre ellas que eres un amante de la pintura y me dice que eres... Que hace cosas espectaculares. Bueno, no, lo espectacular depende del ojo del que lo ve, pero a mí me encanta, me relaja muchísimo pintar y es como nací con ciertas destrezas, ¿no? De dibujo y pintura, pues le doy rienda suelta. ¡Qué bien! Y hay una de esas que Ivon se llevó de tu casa. ¿Por qué te parecía ella? Sí, es que los amigos son terribles, entran y saquean, pero entonces ella decía que ese cuadro era ella y se lo llevó. Pero no es ese, ese es otro, ese es otro tipo de... No es el que... El que tiene ella lo tiene en la casa. El que tiene ella se parece a Ivon. Se parece a Ivon, exacto. Este no se parece a Ivon, este se parece a quien... Ay, mira qué cosas lindas, Yolanda. Gracias. Y tienes tu casa con muchas pinturas. Pues si tú supieras que tengo más cuadros de amigos, porque es que mis amigos usualmente son... Bueno, tengo un buen amigo, un Carmelo Sobrino, ¿eh? Y alguno que otra cosilla así de un amigo entrañable que murió hace varios años que era el tefo, el tufiño. Ay, sí. Sí. Qué bueno. Dijimos, bajamos mucho en la bombonera. Pero ahora hay que ver si ahora... Mira, Yolanda, hazme un cuadrito y una cosa porque están bien bonitos. Otra de las cosas que... Digo, yo sé que a ti te gusta la bohemia y que eres amante de la buena música. Ay, Dios mío, que mucho chota, Dios mío. Yo hablé con Andy Montañé y me dice, vaya va Yolanda, pero si Yolanda y yo hacemos dúo. Y yo, pero ¿cómo es esto? De veras, un par de veces, pero yo he abusado de la amistad, bendito, y de la nobleza de Andy. Un día en un cumpleaños le dije, Andy, vente para acá, hazme la segunda. Y cantamos y nos llevaron la clave y todo, pero bueno, eso era para amigos, para que sufrieran. Los amigos sufren. Y uno los ausa de ellos y entonces el canto conmigo y los demás tuvieron que escucharnos. ¿Y cuáles son algunas de esas canciones que... Pues nada, tú sabes, de Andy me gusta una que este... Que... Casi te envidio. Pero no lo voy a cantar. Casi te envidio, porque... Sí, a mí me encanta, me encanta. Y nada, me gustan los boleros, me gusta la música moderna muchísimo también. Me gusta René, me encanta Calle 13, así que de todo. De todo un poco. Y me gusta la ópera, me gusta todo, todo. Yo la buena música, de cualquier lado. Qué bien, hay que salir a ver si te ha estado lo más ché. ¿Y el reggaetón? Pues mira, el reggaetón todavía no le he agarrado, pero el ritmo es pegajoso, pero la lírica no me gusta mucho. Pero qué bien, es bien. Ahí tienes un buen iPod con toda la música que te gusta. Oye, Yolanda, mucha gente me habló de la entrevista que concediste a Ando Candela, particularmente a Papobrenes, y lo que me decían era, oye, que las declaraciones que viste allí fueron declaraciones que no sé por qué a lo mejor había personas que no las esperaban, tal vez pensaban que iban a ser diferentes, pero que se sorprendieron de lo bien que manejas el tema y de la forma en que te sientes ahora mismo. Pues mírate, pues que no sé, quizás mi familia, mi papá y mi mamá me han, lo crearon así, de enfrentar las cosas y darle, y caminar hacia adelante y no quedarte detenido en lo mismo, ¿no? Yo, pues, Univisión fue una etapa y cuando nos dieron la carta en aquel momento, que fue un modo torpe de manejarlo, pero bueno, fuera de eso, ellos se lo perdieron, ahí yo cerré el capítulo. Y para adelante, estamos haciendo proyectos y me siento bien entusiasmada. Tengo proyectos individuales y proyectos colectivos, y el proyecto colectivo, no sé si tienen, pero yo, por ahí están circulando unos tweets. Sí, los tenemos. Va a tardar un poquito, pero vamos a hacer algo interesante el colectivo de un grupito pequeño de reporteros, porque hay que empezar en pequeño, porque si no, no podemos movernos mucho, ¿verdad? Sí. Eh, pero estamos en algo interesante. Aquí estamos viendo las fotos que han circulado a través de las redes sociales, ahí tenemos a Lisa, estás tú, la compañera de Anche, Felipe, en otra... Se había ido ya de esa, eh, pero ha sido que nos sentamos a, siempre que hay una buena taza de café, se puede hacer maravilla. Yo digo que ese es el, o un buen vinito, eh, en una atmósfera chévere, pero se trabaja, y si hay buena compañía, se trabaja muy bien. Somos creativos, esa es parte de... Qué bien. Desde pequeña, eh, ¿te apasionaba el periodismo, Yolanda? Pues mira, me gustaba arquitectura, por la cuestión del diseño, me encantaba la historia, porque en mi casa somos amantes de la historia, pero el periodismo, no me había dado cuenta que me iba encaminando hacia eso, y creo que fue una gran profesión, un gran oficio, que me ayudó a... Yo diría que yo he crecido con el periodismo, he terminado de criarme, ¿no? Uno no termina de criarse hasta que se muere, ¿saben? Así que, yo siempre pienso que el periodismo me permitió una perspectiva, ver las cosas, siempre buscar los dos lados, o varios, múltiples lados, porque no hay un solo lado, hay múltiples lados de las cosas, de verlas. Y creo que he crecido mucho con eso, y seguiré, porque como tengo 33 años, y mucho más que seguiré en el periodismo, pues ya tú sabes. Pero jamás pensaste que este, por ejemplo, este capítulo de Univisión se cerraría de la forma en que se cerró, muchísimas veces te tocaba ir a una fábrica, a cubrir personas que se quedaban sin su taller de trabajo, y jamás uno pensaría, ¿verdad? No, yo tuve que cubrir lo de la ley 7 particularmente, y fue una cosa impactante ver a aquella gente saliendo de sus oficinas en Minilla, todos masivamente, y fue algo similar, se siente igual, más o menos, pero particularmente yo me imagino que el dolor de los que salen es porque rompen con una familia, porque se trabaja con una familia tantas horas, que uno las echa de menos. Pero dentro de los medios de comunicación, todos, esto es como medio circular, nos vemos continuamente, Ivonne fue compañera mía en Tele11, en el viejo Tele11, bueno, diferentes compañeros, yo estaba en prensa escrita, en radio, en televisión, así que sigo viéndolo. Pero si aparece una oportunidad para estar nuevamente en la pantalla reportando, ahí vas a estar. Estamos en algunos proyectitos, no voy a dar más detalles porque me regañan. Muy bien, son 33 años que llevas como periodista, y los cambios de imagen han sido, tenemos desde, vamos a ver a Yolanda, desde pelito corto, pelito de mira, allá te estabas poniendo el maquillaje, porque siempre es importante no ver el nombre brilloso. Sí, sí, así mismo, ¿eh? Ahí está, ¿cuál te gusta más? ¿El cabello largo como lo tienes ahora? Pues mira, largo, porque siempre dicen que el cabello largo, las mujeres más maduras no deben usar pelo largo, porque yo la cuadré de ellos, yo llevo la contraria, me gusta tener el pelo largo, pero también me gusta el pelo corto porque tiene su, es más informal y más sueltecito y más cómodo. Sí, a mí, yo estoy contigo y me gusta el pelo largo porque puedo hacerme cosas cortito como que no me lo sé trabajar. No, yo no lo sé trabajar tampoco. Es difícil. Y algún momento de esos embarazosos que te hayan pasado frente a la pantalla que dices, ay Dios mío, esto no debía haber pasado. Ay, yo me, miles, 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 vamos, pero particularmente, fíjate, fue una cuestión que estaba en el Tribunal Federal, y estoy hablando y de momento me voy a despedir y no me acordaba del nombre de lo que tenía detrás, que era el Tribunal Federal, y yo desde, eh, 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 y el camarero fue y dice, Tribunal Federal, y se oye en la cámara, se oye claritito, pero son boberías, no, cosas que pasan. Puede que me hayan pasado cosas peores, pero no me acuerdo ahora mismo. Y algo como es, porque a los periodistas les pasan muchísimas cosas, y a veces cuando están reportando asuntos de tormenta, huracán, todo eso. Qué miedo, que tú me tendrás. Vamos, algo como esto que le pasó a este periodista bendito. Fue tan fuerte en este punto de la ciudad, que para que tú tengas una idea, mira este poste de luz. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Dios mío. Algo como a este nivel. Esto es en directo. Sí, es que no... Al loco de la colina en España dice que su peor momento fue en directo, entrevistar a una persona y la persona no le hablaba, no le decía nada, le dicen, es sordo, al aire, está en vivo, ¿no? Y eso no me pasó a mí, pero debe haber sido terrible. Pero estas son cosas que pasan y cuando uno está precisamente en directo, cualquier cosa puede suceder. Claro. Al regreso de la pausa, ¿has ido a España varias veces, Yolanda? Pues sí. Sí, y me gusta mucho. Pues viene un español para acá, Antonio Orozco, que sé que lo conoce. Ay, Dios mío, qué bien. Vamos a hablar de su música. Además, si ahora tiene algo que lo tiene temblando, vamos a presentarle unas cositas. A ver si lo sacamos temblando de aquí. Esta es la próxima en Alexandria de Noche, no se vayan. Aquí vivimos en Alexandria de Noche, junto a Yolanda. A ver, Yolanda falta como que la copita de vino y la musiquita de fondo. A ver, María. ¿Verdad? Para tener como que ese hanguit, ese flow que nos gusta. Sí, pero creo que hay por ahí algo interesante, ¿verdad? Sí, hay algo chévere. Y aquí hay algo que también diga, Placita de Santulce, ¿verdad? Puede ser aquí o puede ser en la plaza de Mercado San Miguel, de San Miguel, allá en Madrid. Allá en Madrid, pues mira, ya que tú lo pones ahí en bandeja de plata, vamos a recibir a un gran amigo de Puerto Rico. Ella es de la casa, Antonio Orozco. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás? Me presento a Yolanda. Encantada. Oye, ahorita, ahorita, Antonio. Tú, le voy a decir una cosa. Ay, qué fechoso es Antonio Orozco cuando prenden la cámara. Cuando la apagan. ¿Qué fue lo que dices ahorita? Que tengo poca vergüenza. Mira, pero ahorita tú con esa sutileza, ¿no? No me estás así como la... Como que... Dios mío, me tenía que votar de univisión para que me pasara esto. ¡Estás maravilloso! ¡Qué cosas buenas! Antonio, no te doy mi mano porque le estoy comiendo el esmalte ahora mismo, así que para que no vean el club sol y vean que la manicura está muy extraña. Yolanda es amante de España. Ay, a mí me encanta. Y ha estado allá en varias ocasiones. Y Barcelona, la Rambla, Ave María, ese parte de la Rambla. Si pudiéramos preguntarle a España en primera persona, seguramente sería también amante de ella. ¡Ah! Ay, ojalá, me adopte. Antonio, si nosotros fuéramos para allá, para Barcelona, ¿qué cosas tú nos recomendarías? Lo que pasa es que hay muchas coincidencias en la forma de vivir, en la forma de sentir del puertorriqueño y, en este caso, del catalán, ¿no? Bueno, se vive mucho en la calle, la gente es mucho del coloquio, de la charla, aquí se llama el cafecito, allí también. Y el vinito. El café, la hora del vinito, y sobre todo hay mucho tempo, ¿sabes? La gente vive como a un buen ritmo, a un buen compás, como que se siente una alegría en las calles, eso... La marcha. Creo que es mutuo. Además, yo tengo que decir, mira, que yo siento, cuando estoy en San Juan, una reminiscencia impresionante de algunas ciudades españolas, incluso te diré que de Cádiz, incluido el Morro, es algo que cuando llegas a San Juan por primera vez, sientes como que lo conoces, y has estado en Cádiz. Así que hay mucho, 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 mucho que se puede comparar y que es exactamente igual. Hay que darnos un viajito para allá contigo, que nos dejo un tour y una cosa y así. Y se puede jugar también, ¿verdad? Claro. Se puede mover para acá. Ah, también. Lo adoptamos rápido. ¿Antonio tienes? ¿Cuántos tatuajes fue que hablamos la última vez que tenías, Antonio? Tengo tatuado en mi cuerpo, tengo todas aquellas cosas importantes de las que no me acuerdo nunca. Pero de la última vez a la visita de hoy, ¿te has hecho alguno? Sí, he hecho nuevo. La verdad es que leí un libro que les recomiendo a todos, que se llama Into the Will, que es de un periodista que se llama Krakauer. Hizo una historia maravillosa de un joven que decidió vivir la vida de otra forma. Y en ese libro, ese muchacho, en su cinturón iba esculpiendo los grandes momentos de su vida. Y yo, como a modo de recordatorio, en mi piel, de alguna forma, también voy escribiendo según qué cosas. La verdad es que para mí se ha convertido en algo que, bueno, ya forma parte de mi personalidad. Y hay que tener mucho cuidado. Yolanda pinta, y pinta cosas hermosas, pero con los tatuajes hay que tener una precisión, porque de pronto se ve esa aguja. Y lo que iba a ser algo bien sutil, de pronto puede ser como una cosa así bien fuerte. Bueno, hoy en día tiene todo arreglo, ¿no? Que le digan a Melanie Griffith, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Oye, bendito, qué cambio. Yolanda, ¿te gusta ese arte de los tatuajes? Pues mira, yo si me hago uno, me lo haría aquí, en la nuca, y que diga, si lo puedes leer, estás muy cerca. ¡Ah! ¡Qué verdad! Eso está de más chévere. Eso es todo. Es que estás ahí pegadito. Antonio, estás a Dos Orillas Deluxe, cuando compartimos la última vez, estabas ya comenzando esa ira y han pasado varios meses. ¿Cómo te ha ido? Además que mira, aquí lo tengo. Bien, la verdad es que Dos Orillas ha sido un disco importantísimo, está siendo un disco muy importante en mi vida. Es el lanzamiento simultáneo en toda Latinoamérica, es la primera vez que me pasa. Y es la primera vez además que tengo la oportunidad después de tanto trabajo y de tanto viajar y he conseguido por primera vez mover el show desde Europa y atraerlo a Latinoamérica completo, ¿no? Así que una vez más Puerto Rico nos recibe de una forma impresionante, estamos impresionados con lo que está pasando y de una de esas dos orillas obviamente hay gran parte. Gracias.